Bueno, nosotros nos sorprendimos con la noticia, precisamente yo vivo con su hermana Yuberte, nos llamaron a eso de las 6 de la mañana y nos dieron la noticia de que había pasado ese caso, ¿verdad? Nosotros tenemos un comedor, yo estaba incluso abriendo ya el negocio y la escucho el teléfono de ella y cuando entro ella está dando gritos que le habían dado la noticia de que su hermano estaba muerto. Eso ocurrió en Rancho Arriba la Vec, él trabajaba de sereno en esa factoría, entonces, no sé, había unos perros, los perros los envenenaron y los asaltantes supuestamente estaban encapuchados, digo supuestamente porque yo no lo vi y otro asunto es que, no sé, pero veo que en la, eso está bajo investigación porque el otro vigilante estaba en la parte de adelante que era el que tenía el arma. El nombre de su familia, ¿cuál es? Fernando Gómez, Serra Gómez. ¿Él residía aquí en la comunidad? En esta misma casa, en esta misma casa que estaba residiendo. ¿Qué piden ustedes de llamar a la justicia? Que sea, que se haga una investigación miniciosa de esa, de ese caso, porque realmente eh, fue un acribillamiento, fueron siete tiros que le metieron y subieron precisamente donde él estaba, entonces no entiendo cómo eh, la persona que estaba adelante, que le cortaba un arma de fuego, ¿verdad? Eh, salió ileso, salió ileso de casa. Entonces, para mí que ese tipo deben investigarlos conjuntamente con, porque creo que hay de los que penetraron al negocio, hay algún vínculo que tiene que ver con personas que trabajan dentro. Música 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 Música